Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, este 2023 tiene mucho movimiento político, sobre todo porque no han dejado de hacer giras en las pre-campañas y porque también Dante Delgado pues ha emitido algunas señales que todavía no nos quedan muy claras. Pero para tener un mejor panorama de este cierre y lo que se viene este 2024, qué mejor que platicar con el presidente de Consulta Mitowski, Roy Campos. Qué gusto saludarte, Roy. Hola, Michelle, gusto saludarte. Y efectivamente, ¿no? Raro lo de Dante Delgado ayer, raro. Sí. Especulaciones, especulaciones, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué te dice a ti, Roy? ¿Qué es él? ¿O a quién lanzará? ¿A quién específicamente se refiere? Mira, deja muy, para los que no lo hayan visto, dice, es la hora de volver, ¿no? O sea, como que van a regresar lo que se había perdido. No puede ser Samuel García ni Enrique Alfaro de candidatos porque la ley ya no los deja. Así es. No hace eso, ¿no? Como que volver, no. No, volver, ¿qué? Quienes lo interpretan puramente, dicen, no, es volver a la política nueva. Pero bueno, suena absurdo. Lo que sí avisa es que casi, casi mañana o pasado vamos a conocer a su candidato. Es lo que nos dice. Hay quien dice que puede ser Marcelo. Yo lo dudo. Yo lo dudo, ¿no? Que venga Marcelo. No, no, yo creo que vamos a ver una sorpresa. Yo creo que él no, él no. Él, él, yo insisto en que él no puede representar la nueva política que vende Movimiento Urbano. Pero, pero sí generó, entre cierto grupo, ¿eh? Porque la población no le pone atención. Oye, oye. Oye, yo me la paso repitiendo eso que normalmente nos pones claro en la mesa, Roy, ¿no? Que esto de la política, esto que vemos de las pre-campañas, tanta preocupación, tanta grilla, todo, 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 se queda afín en un círculo, ¿no? La población sigue normal, yendo a trabajar, regresando a su casa con los mismos problemas y viendo cómo soluciona su vida todos los días. Y cómo cuidando que no lo asalten. Y cómo cuidando que no lo asalten, así es. No, pero, pero y más en época navideña, ¿no? ¿Quién lo va a poner atención? Lo que sí es que, Miguel, para dar referencia, hoy, seis semanas de pre-campaña. Hoy, seis, el dieciocho de enero acaban. El dieciocho de enero acaban. Esta semana fue perdida, no hubo nada de pre-campaña, nada. Tal vez lo más novedoso es que Xochitl mandó unos drones por ahí que puede avisar de lo que viene de la campaña. Pero bien, faltan veintidós semanas para la elección. O sea, el tiempo va pasando, veintidós semanas. Y en ese sentido, pues yo creo que pasado mañana, el martes, va a haber un ímpetu y ahora sí van a arrancar con fuerza las zampas. Así es. Hay una fotografía y, obvio, es la fotografía que enmarcan las encuestas en general que tienen o mantienen una ventaja, amplia ventaja de Claudia Sheinbaum sobre la segunda posición que es Xochitl Galvez. ¿Cómo ves el ingreso a este dos mil veinticuatro? ¿Se mantiene en este mes de enero? ¿Tú que tienes esa posibilidad de medir a corto plazo estos números? Mira, primero, las encuestas ahorita que las mencionas van a ser grandes protagonistas. No deberían ser, ¿eh? Y pensamos que no en esta época. La verdad creímos que no, sobre todo por lo que se vivió desde que ganó Andrés Manuel López Obrador. Y al igual que la política ha venido desdibujándose también, ¿no? Primero porque el año pasado sí hubo algunos errores en tres países fuertes, ¿no? Además, sí. En Ecuador y en Argentina, pero no de tamaño gigante, pero hubo errores. Pero van a ser protagonistas porque están siendo utilizadas en la campaña, ¿no? Y entonces, la única forma de los que van abajo, no decirse abajo, es descalificar al mensajero. Vamos a atacar las encuestas. Va a haber un... Las encuestas van a ser protagonistas. Así que hay que mantenernos como muy formales, serios, sin pronosticar y dando números. Va, lo primero. Ahora, si es cierto, Claudio Chambam va muy adelante. Mientras unos dicen, vamos 30 o más puntos, el otro dice, no, van 15 puntos, 16 puntos. Lo que yo preguntaría es, ¿qué estrategia es distinta si voy perdiendo por 15 o voy perdiendo por 30? Es la misma estrategia. O sea, hay que hacer una campaña impresionante para batir esa desventaja en 22 semanas. Entonces, pero sí, el 2024 inicia con una Claudia Chambam muy adelante, que seguramente va a tratar de hacer una campaña muy conservadora. O sea, muy, no nos arriesguemos de más, hagámoslo medio aburrido, no debatamos. ¿Por qué? Porque a ella no le conviene que se mueva mucho la campaña, que se quede ahí. En cambio, Xochitl va a ser una más agresiva, no agresiva físicamente, sino en el sentido de campaña. Le notábamos, de hecho, justo, Roy, perdón que te interrumpa en este, y lo transmitimos muy temprano, parte del mensaje para desear un feliz fin de AMLO, ¿no? Y no solamente le da una estraiga al presidente con el mensaje de la seguridad, la salud, pero hace un breve recordatorio, breve, breve, pero dice, ella no se parece a él, ¿para qué? Como diciéndole a la gente, Claudia Chambam no es Andrés Manuel López Obrador, y creo que eso puede ser parte ya de la estrategia que ellos podrían encabezar este 24, ¿no? Mira, te voy a explicar por qué rápidamente. Si tú me das preferencias electorales, prácticamente dos a uno a favor de Claudia. Si mides la pregunta de quieren que se siga López Obrador o que ya se vaya López Obrador, ya no está tan abierta, ya está a 11 puntos, 50, 39. Entonces detectan que mejor plantearle al ciudadano un plebiscito sobre López Obrador, que se vaya o que se quede. Y entonces esta campaña de feliz fin de AMLO es una campaña, como para decir, en la boleta que votemos para que se quede o que se vaya, ¿no? Entonces, porque esa está más fácil o por lo menos más cerrada. Yo creo que todo lo que estamos viendo es un juego de ajedrez. O sea, todo es un juego de ajedrez, están midiendo y detectando qué campaña hacer. Roy, ¿y crees que a Movimiento Ciudadano le dé el tiempo? Me queda claro que el candidato o aspirante independiente ya no hizo lo suficiente, lo que tenía que hacer para recabar las firmas y posicionarse. En este caso, Eduardo Verástica y que era el más fuerte. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, a días de que culminen las pre-campañas, y si llegas a lanzar un gallo fuerte, ¿crees que le alcance para eso alcanzar y posicionarse, llegar a lo que a lo mejor sentimos que llegaría Samuel García en algún momento? No, 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 no. Para ganar, no. Hay que decir, la pregunta es qué quiere Movimiento Ciudadano. Es que quiere, ¿no? Podemos ver muchas cosas que quiera. Primero, conservar Jalisco. Es algo que quiere conservar Jalisco, ¿no? Quiere conservar municipios que gobierna, Monterrey, etcétera. Quiere una bancada, quiere una bancada fuerte para tener prerrogativas. Y tal vez quiera, fíjate nada más, quiera ser segunda fuerza electoral. O sea, ¿por qué? No quedar en segundo lugar, sino que su partido sea más fuerte que el PAN. Porque los votos de Xochitl se van a tener que dividir entre el PAN, PRI y PRD. En cambio, los votos de MC van solitos. Entonces, a lo mejor aspiran a tener un 15, 16 por ciento y superar al PAN. O sea, y entonces, la segunda fuerza en México sería Movimiento Ciudadano, que no es cualquier cosa. Entonces, yo creo que si tienen alguna aspiración, les alcanza o no, pues vamos a ver su candidato. Roy, ¿y cómo ves la participación ciudadana? Porque ese es el otro grupo que parece otro partido político que influye muchísimo en los recientes procesos electorales en nuestro país. ¿Cómo ves a la gente? ¿Animada por estos personajes o más desdibujada que en la elección pasada? Bueno, todavía no está muy animada. Los grupos que están muy calientes, sí. Los que están en contra, por favor, pues sí. Pero mira, en las dos últimas elecciones presidenciales, la participación ha sido 63 por ciento. Ha sido 63. Pero en las últimas 18 elecciones de gobernador, la participación ha bajado en promedio 5 puntos. Sí. Entonces, no se puede decir que la participación vaya a subir. Si nos vamos a la lógica, va a ser del orden de 60 por ciento. ¿Y eso a quién favorece? Al gobierno. Pues entre menor sea la participación, el equipo de gobierno que tiene programas sociales, estructuras, gobierna 23 estados, entonces es favorecido. Entre más voten, más favorecida es la oposición. Roy, siempre nos concentramos en los aspirantes presidenciales, pero también están en juego algunas gubernaturas. ¿Ves a Morena llevándose este carro completo, como le dicen coloquialmente? Mira, carro completo distinto. Difícil, difícil. Lo que sí es cierto es que es la primera vez que Morena pone en riesgo a sus gobernadores. Pone en riesgo, salvo el caso especial de Baja California, pero sus primeras gubernaturas las ganó en el 18. Así que el 24 es la primera vez que las expone y no están muy bien evaluadas. O sea, están malonas evaluadas las seis. Sin embargo, es favorita en las seis. Las seis que gobierna, que son Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Morelos, es favorito Morena. Entonces la pregunta es, ¿podrá arrebatar las otras? Y yo creo que es difícil que arrebate Guanajuato, que es difícil que arrebate Yucatán. Va a pelearlas, pero es difícil y creo que sí va a pelear Jalisco, porque ahí la pelea en Jalisco es con el Movimiento Ciudadano, no es con la Alianza. Ahí es Morena o el Movimiento Ciudadano. Entonces yo creo que Morena podría ganar, como dicen las encuestas hoy, entre seis y siete estados. Y hoy confirmaban a Roma el Pacheco, ¿no? Ya como uno de los favoritos, sin duda, por Morena, por Yucatán. A ver qué tal le va, Roy. Pues estamos a punto de despedirnos. Un gran placer coincidir contigo este 2023 y que nos ayudes con esta foto de lo que viene en el 2024. Algo que desees agregar a la gente que nos ve y también los políticos y aspirantes que nos están viendo y escuchando en este momento. Nada más es que hay vertir de ciertos riesgos que hay para el 24 de hacer periodismo a las campañas, de hacer campañas y de reportar campañas respecto a los institutos electorales y que promuevan el no voto. Hay que promover el voto. En todos lados hay que promover el voto. Así está. Pues entonces, Roy Campos, te agradecemos mucho que tengas un excelente cierre 2023 ya algunas horas y el mejor 2024. Igualmente, Michelle. Saludos. Gracias. Como siempre, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Pues hablamos en gran parte de este proceso que se viene sin olvidar las gubernaturas y, por supuesto, la gran batalla por las cámaras. Si bien Movimiento Ciudadano a lo mejor no va a lograr nada en cuanto a una posición a la presidencia y gubernatura, pero sí puede lograr una bancada muy fuerte que puede ser un gran o contrapeso o bien apoyo a algún movimiento, algún interés específico en la política de nuestro país en general, sin duda.